¡Aquí a los llenos, o los reyes borrán por el sol! ¡O la fin de violencia de ventas, o las dores que están por tu sol! ¡En las ruedas se forman los hombres, en la llama tendrán que truncar! ¡En las ruedas se forman los hombres, en la llama tendrán que truncar! ¡Y por eso, por su patriotismo, todo debe cumplir su deber! ¡Por favor de alcal y heroísmo, aportando de buen vida bien! ¡O la fin de violencia de ventas, o los reyes borrán por el sol! ¡O la fin de violencia de ventas, o los reyes borrán por el sol! ¡O la fin de violencia de ventas, o los reyes borrán por el sol! ¡O la fin de violencia de ventas, o los reyes borrán por el sol! ¡O la fin de violencia de ventas, o los reyes borrán por el sol! Gracias.